a ver cintia tres pasos para bajar la barriga comenzando ya alimentación alimentación es el paso número uno alejarse de que alejarse de los dulces frituras si todo lo tiene que ser mi cara ahí está la producción comiendo un chocolate nosotros estamos hablando de cosas bueno si yo siempre digo los cuatro enemigos de la cintura que son los que siempre recomiendo harinas blancas frituras azúcares y el alcohol entonces el primer paso para bajar la panza es la alimentación eliminar alimentos de alto contenido calórico ya te nombré los cuatro peores en medio de la cintura y cinta también te nombró algunos el paso número dos cintia cómo le hacemos para bajar la barriga ejercicios el ejercicio cardiovascular ahí está porque porque el ejercicio cardiovascular que hace ayuda a comer la grasa entonces cuando nos preguntan cómo le hago para que para bajar acá la pancita cómo le hago para bajar acá abajo del brazo de la cintura no hay un solo ejercicio que se concentre en una sola área cuando vos haces ejercicios cardiovasculares cualquier cosa que incrementa el ritmo cardíaco que ya sea zumba spinning cardio kickboxing vas a quemar de donde te sobra ok y cintia el paso número 3 además de hacer ejercicios cardiovasculares además de comer saludable otro paso mi favorito las pesas ahí está mirá saca músculo saca músculo mirá el músculo que tiene cintia y es mamá ok así que entonces hacer trabajo con pesita y por qué te gusta trabajar con pesitas a porque yo bueno me encanta trabajar el músculo me gusta el cambio lo incorporo dentro de mi rutina de circuitos y así mi ritmo cardíaco sube y baja porque lo que nos ayuda a hacer el intervalo pero siempre me ha gustado ver tonificaciones en mis brazos en mis piernas en el abdomen en todo el cuerpo hay gente que de repente puede hacerlo como dicen a veces puede hacer el cardio usando pesas pero haciéndolo más rápido entonces incrementa el ritmo cardíaco trabaja todo tú te puedes estar trabajando haciendo pecho y estás trabajando en los abdominales estás trabajando haciendo piernas o tenés clases o tenés clases donde haces pesitas a mí me gusta mucho hacer pesas porque porque lo que el músculo hace matamos dos pasos grados un tiro cuando vos incrementas más masa muscular el músculo por la propia función del músculo quema calorías un bodybuilder raramente hace cardio porque ellos están en un bodybuilder un fisiculturista está incinerando calorías todo el tiempo porque tienen tanta masa muscular o sea no tienen que hacer cardio entonces hay un mito que dice la persona que era obesa de repente se ve súper en buena forma física y dice transformó la grasa en músculo ese es un mito no se puede transformar la grasa en músculo pero si lo que pasa es que imagínate este es el músculo imagínate que todo no le decimos a las frituras este es el músculo y todo lo que lo está cubriendo acá es grasa verdad entonces cuando empezar a hacer pesitas el músculo empieza a agrandarse y lo que es la cobertura de grasa empieza a minimizarse porque esto empieza a quemar lo que lo rodea al músculo entonces el músculo se empieza a agrandar la grasa empieza a minimizar y ese es el mito que la gente piensa el músculo no es porque empezó a hacer más trabajo con peces obviamente las chicas trabajan diferentes formas con pesas que los hombres los hombres van a levantar mucho más pesas que las chicas y a ver ya que estamos hablando de mitos es cierto que si las chicas hacen trabajo de pesa se van a aparecer un hombre no, no porque no producimos la hormona que producen los hombres que es la testosterona para poder desarrollar la masa producimos pero poquito, no mucho aparte los hombres también se suplementan con cosas para hacer crecer la masa muscular nosotras no mucha proteína, dame carne, dame carne entonces no, yo trato de cargar lo que más puedo porque yo siempre me gusta empujarme a cargar más peso pero no tengo los brazos de un bodybuilder aparte Silvia, mirá, con la alimentación que tiene una chica de 1200 calorías comparado con un hombre que come más de 2000 calorías nunca vas a crecer en esa masa muscular, para poder crecer en masa muscular, primero y principal tenés que levantar peso pesado pero cuando te hablo de peso pesado repeticiones de 6 a 8 máximo, eso es pesado y segundo, lo que hace crecer la masa muscular es la proteína entonces si no comes demasiado como un hombre, nunca vas a crecer vemos fisicoculturistas mujeres, pero ya esa es otra historia porque eso ya, además de comer, ya usan suplementos y otras cosas más porque obviamente no hay suficientes calorías en la comida para poder crecer en masa muscular bueno, muy bien, entonces vamos a hacer un repasito tres formas de bajar la panzota la primera, buena alimentación alejate de las comidas con alto contenido calórico los peores cuatro enemigos de la cintura harinas, frituras, harinas blancas y el alcohol alejate de eso y vas a ver como ya empezás a bajar la panzota a eso le vamos a agregar ejercicios cardiovasculares ¿cuáles son tus ejercicios cardiovasculares favoritos? a mi me gusta hacer burpees burpees es un ejercicio que requiere mucho esfuerzo cuerdas, saltar la cuerda saltar la cuerda es divertido mountain climbers también, todo ejercicio que trabajas con el propio peso de tu cuerda mi favorito son me gusta bailar, o sea que si te gusta la zumba es un muy buen ejercicio cardiovascular el segundo, la bicicleta fija le decimos spinning y mi favorito es cardio kickboxing pero si tengo una bolsa, ahí le doy la bolsa con kickboxing esos son mis tres favoritos entonces esa es la forma número dos y la forma número tres que dijimos acerca de las pesas no podés saltearle las pesas entonces ahí tenés tres formas de bajar la panzota buena alimentación le agregás cardio y pesas ahora, ¿cuánto cardio y cuánto pesas? bueno, si estás súper obeso yo diría que hagas más días de cardio y menos días de pesas ahora si ya estás, tu cuerpo está medianamente en buena forma pero te pasaste un poquito de comida bueno, con dos veces de cardio a la semana y tres veces de pesas podés seguir ok?